Esta es la copa sudamericana y se enfrenta a 3 equipos por el partido de fase de grupos, grupo G, jornada 3 de 6 Y el resultado por ahora está 2 a 0 a favor de universitario que le está ganando a Santa Fe Y el próximo partido de universitario será ante alianza atlética este domingo por la apertura jornada 2 de 19 Aquí claramente se ve que el primer gol entraría a 2 minutos 11 del jugador Herrera para universitario 1 a 0 1 a 0 se llenó al descanso y en el segundo tiempo también a Beto anotaría 266 minutos para universitario El resto está llegando 2 a 0, pero un falto poco del partido fue el que fue el que pasara en el último segundo Fuego universitario aumente o Santa Fe descuente, vale vamos a ver las estadísticas del partido aquí Aquí claramente se ve que estaba un poco superior a Santa Fe pero lamentablemente es falsa bien ya que Tenía 57% y universitario tenía 43% y ya que la universidad tenía más efectividad Que la Universidad de San Francisco Y la Universidad de San Rafael Esto es gracias Laura aborto Gracias David ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!